Yo creo que la delincuencia ha existido siempre, pero se ha acentuado, en mi opinión, en el gobierno anterior y en este gobierno. Y básicamente porque los gobiernos no han tenido la firmeza de defender a carabineros, darle el respaldo necesario, como ha sido esta promulgación hace una semana atrás de la ley Naim Retamal, que le da una fuerza a carabineros. Pero además hay que modernizarle el armamento. Ellos andan con pistoles, los delincuentes con ametralladoras. Los delincuentes con autos blindados, los carabineros, como le pasó a Rito Olivares, con autos sin ningún tipo de protección.